Este es un programa impulsado por la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción y el Ministerio de Agroindustria. Identificamos que había un potencial enorme en todo lo que tiene que ver con pymes alimenticias y productores locales. Y lo que queremos hacer es acortar la cadena de comercialización para que lleguen mejores precios a la gente. Y eso se logra con el apoyo de los intendentes como Sebastián. Por segunda vez en Campana y por cada 15 días de una manera itinerante por distintos lugares de la ciudad, seguramente vamos a poder acercarle estos productos de primera calidad a un precio único a todos los vecinos que realmente están interesados en acercarse y conocer una forma distinta de comprar alimentos. La idea es que cada 14 días vuelva el mercado en tu barrio y hacerlo más fuerte, agregar más productos. Ojalá que este programa cada vez que venga pueda incluir más productos, distintas clases de alimentos y también obviamente acoplando a los productores locales para poder darle valor. Esto tiene un doble efecto, tiene un efecto concreto en los precios y también tiene un efecto de mayor actividad económica para el municipio. Yo creo que es importante que el vecino lo que encuentre sean productos de calidad, digamos al mejor precio posible y obviamente que hay que tener en cuenta también tanto a los productores que vienen de afuera como también a los vecinos que tienen sus productos que los venden en el punto de la ciudad y aquí se estamos unificando todo lo que se puede ofrecer.